Vais a ver por primera vez sucumbir a uno de los hongos causantes de esta maldita, indeseada y detestable enfermedad. Vamos a verlo. Aquí podéis observar cómo hemos inoculado en una placa Petri dos hongos. Atentos al día 3. En la izquierda de la placa Petri tenemos inoculada una tricoderma amiga. En la derecha un hongo patógeno causante de las enfermedades de la madera. Observar lo que ha sucedido el día 7. Nuestra aliada y nuestra enemiga se han desarrollado tanto que se alcanzan a tocarse. Debo puntualizar que nuestra tricoderma amiga se ha desarrollado muchísimo más rápido. Luego os lo mostraré mejor. Ambas están compitiendo por el espacio y por el alimento, la materia orgánica. En el campo la materia orgánica de la que se alimentan está producida por la descomposición de las partes muertas de la madera. En el mercado hay diferentes tricodermas. Creo recordar que son tres referencias las que están registradas como fitosanitarios. Y se emplean porque compiten con los hongos causantes de las enfermedades de la madera por el espacio y el alimento. Pero lo que veis en la pantalla va más lejos. Fijaros en el día 8. En el punto de encuentro de ambas. Ahí donde nuestra tricoderma cambia de color. Donde tiene un tono más amarillo. Nuestra compañera, nuestra gran estratega, ha comenzado a generar antibióticos para poder degradar la capa de la cutícula del hongo y microparasitarlo, ejecutándolo y alimentándose de él cuando éste pase a formar parte de la materia orgánica. Este insólito momento genera en mí tanta felicidad que no sé cómo expresarlo. Veo tantas y tantas palabras colgadas cerca de mí y no logro alcanzarlas. En la siguiente secuencia, como puntualicé, podéis ver cómo siendo inoculados al mismo tiempo, nuestra tricoderma compañera y aliada ha tenido un crecimiento más vertiginoso. Se ha desarrollado mucho más veloz, más rápido que el patógeno, apoderándose del espacio, del alimento y creando una zona de antibiosis para luego microparasitarlo. Queridos viticultores, con estas imágenes queda demostrado que no sólo vamos a poder proteger nuestro viñedo previo a la colonización de hongos patógenos por las heridas de poda, sino que en las primerísimas fases de colonización del hongo patógeno podemos llegar a arrebatarle nuestro bien más preciado, la cepa. Amigos, la curación de esta enfermedad hoy por hoy es imposible, pero después de estas imágenes tan exclusivas como estas, la victoria se siente más cerca. Recordaros que cuando acabe la vendima en toda España, os voy a hablar de los dos tratamientos más efectivos que hay contra las enfermedades de la madera. Uno de ellos es este del que os he hablado. Hasta más ver o hasta más contar, manos a las cepas. ¡Gracias!